Hola, bienvenidos a Wikibiography Ahorita presentamos modelos, consejos de moda y diseño Esta modelo es una bloguera de moda, estilo de vida, influencer de las redes sociales Que ganó popularidad en las plataformas de redes sociales, especialmente en Instagram Por compartir sus fotos y videos de moda y estilo de vida En un corto periodo de tiempo, sus fotos y videos de moda fueron amados por la gente Y le dieron miles de seguidores En Instagram, ha acumulado varios miles de seguidores hasta ahora Ella es muy popular, es una modelo de moda con buen acondicionamiento físico Ella es una embajadora de marca, incluyendo Fashion Nova Curve Ella es una estrella de Instagram, publica fotos y videos con diferentes atuendos Gracias a su magnífico cuerpo curvilíneo Ella es una activista muy positiva y desde muy joven se interesó por el modelaje Sus ojos y cabellos son hermosos y las fuentes de sus ingresos son los blogs y las promociones de marca Copia Yo no 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 os quiero Lance Cole Cole quien